Victoria, capital de la Camauliva, en la poca del estado Una piedra bendita, que marcada por la sierra, le da un aire seria Mi sueño le quita al área, así no es la capital Le he cantado muchas veces, a mi victoria querido El flagón a la ecuacampo, era siempre el distinguido Muchiño se queda en esquina, no es la que quiera Le he cantado muchas veces, a mi victoria querido El cielo tan malo, un templo de la Camauliva, en la poca del estado A su tapita, el victoria de la Camauliva ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a la bonita! ¡Gracias a la gente! 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 ¡Gracias a la gente La victoria, y que brindó tan a unidad, por sus alegras guapados y sus mujeres unidas. ¡Yo no vengo a ver si puedo, sino porque yo no vengo!